So desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía planeado tratar contigo mano a mano Y yo le decía a Dios, Aleluya ¿Cuánto están listos para abrir su corazón en esta noche? ¿Cuántos hombres aquí están listos para abrir su corazón y derramar lágrimas delante de Dios en esta noche? Porque yo te alabo Dios Tú no necesitas cantar, solo abrir tu corazón Porque la adoración no es un piano, la adoración no es una guitarra, ni una batería, ni un bajo Es tu corazón derramado en obediencia delante de Dios Por eso es que yo le digo que quiero levantar a ti ¿Cuánto puede levantar? Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y hazte encender tu poder A los que estamos aquí Que quiero levantar a ti Que quiero levantar a ti A los que estamos aquí A los que estamos aquí Lo que atrás en ti Lo que atrás en ti Y en ti Y en ti Y en ti Y en ti Va bien Que llegare toda la luz Y en ti Resespera toda la luz Precioso, Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Y hará mi Dios sobre el sur Viva, gozo Señor Y que no se leo, no se leo Y hasta se leo, no se leo Y leo, a los que estamos aquí Y que no te levantar a ti Y si para no se pide con la vida ¡Gracias! 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 Que cada canción que salga de tu corazón Se aparente o no de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Precioso Hijo Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios